Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 52 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a Palo y bueno es una alianza latina, son muy buenos, en algunas ocasiones se han quedado en Master pues bueno sabíamos que iba a ser una guerra interesante y de nueva cuenta nos toca Camino 5 pero en esta ocasión nos dejaron a Lady Bebé Libre entonces bueno nos tocó llevar Lady Deathstrike, Kate Bishop y Mr. Negativo que ojo a Mr. Negativo, nada más lo llevamos a pasear bueno primera pelea teníamos que bajarnos a esta América Chávez, inicié con golpe débil, me hizo parry, no pasa nada ¿por qué? porque como ustedes saben la habilidad de Kate Bishop le permite eludir cuando incluso le hacen la turden entonces no me preocupa para nada iniciar con Kate Bishop así de esa manera sobre todo en guerras de alianza la verdad entonces aquí tiro especial 1, hago mis peleas con maestrías suicidas porque la siguiente pelea era contra Negasonic y Lady Deathstrike aunque no lo crean es recomendable utilizar suicidas porque no es inmune a hemorragia sin embargo si que es 90% resistente a veneno por lo cual no va a recibir prácticamente daño de las maestrías suicidas entonces aquí cometí un gran error amigos y el gran error fue de que olvidé que contra luchadores tecnológicos Lady Deathstrike inicia la pelea con el cronómetro expirado de su eludir entonces como vieron yo me eché para la pared lo cual fue muy tonto de mi parte y encima me tiró el golpe fuerte por lo cual terminó arrinconándome adrede obviamente pero pues les digo mi estrategia estaba muy errada en esta pelea aún así yo dije bueno creo que puedo sacarla y lo único que tenía que hacer era interceptar cada cierto tiempo tirar mi especial 1 cuando consiguiera la protección y volverla a derribar y bueno está funcionando muy bien aquí tira su especial 2 no quería yo arriesgarme aquí me hizo destreza supongo que fui lo suficientemente lento y aquí libero mi bloqueo intentando interceptar no lo logré tiro mi reliquia me quedaba poca vida me dejó 2 incineraciones y dije nope vamos a tirar el especial para que se renueve ese eludir de ella y pues bueno aquí vaya que se complicó la pelea amigos está a punto de conseguir de nueva cuenta su protección y justamente logramos bajarla amigos uff apenitas amigos eh apenitas vaya que se complicó esa pelea me curé y ahora segunda sección teníamos que usar de nueva cuenta a Lady Deathstrike contra Mr. Sinister amigos esta pelea no lo intenten en casa ok y les digo porque porque recuerden que Mr. Sinister te puede transferir todas las desventajas dañinas utilizando especial 1 a menos que seas un robot entonces en esta pelea tenía que tener muchísimo cuidado que Mr. Sinister no me tirara especial 1 mientras tuviera desventajas activas porque si no todas esas desventajas las convierte en degeneración y me moriría yo automáticamente entonces si o si tenía yo que baitear puro especial 2 en esta pelea tratar de conseguir la intercepción en medio de este caos y poder controlar así la pelea para aumentar luego mi daño con la intercepción consigo interceptarlo pero debido a la conmoción no conseguí la furia y no incrementé el daño de mi Lady Deathstrike entonces aquí tiro mi especial 1 24 roturas imagínense me tiraba el especial 1 iba a ser una locura verdad entonces al final logramos controlar muy bien la pelea consigo interceptar de nuevo le quito la protección y pelea finictada les digo no lo intenten en casa amigos y bueno ahora nos toca bajarnos al destroyer en este siguiente nodo ustedes saben que en este nodo a veces se complica y pues últimamente hemos utilizado a KB Shock y nos ha funcionado muy bien entonces la estrategia es usar maestrías suicidas completamente para incrementar el daño del cold snap conseguir la intercepción tirar automáticamente el especial 1 y dejar que se vaya muriendo poco a poquito baitear golpe fuerte o sea provocar golpe fuerte para que puedas pausar la ola de frío y volver a interceptar una vez consigas el eludir entonces todo eso agregando a que no tienes que hacer 15 golpes para que no consiga su acopio de poder entonces aquí bloqueé lo más que pude esperando y viendo que la ola de frío hiciera su trabajo y justamente consigue la protección me ataca amigos 2% de vida 1% de vida tiro desesperadamente mi especial y corrimos con suerte que no nos tiró el especial 3 amigos uff que cerca estuvo y bueno ahora nos tocaba bajarnos a bishop en el siguiente nodo aquí activé potenciador de invulnerabilidad porque tenía una estrategia un poco distinta y esta era utilizar bueno dejar prácticamente que el bishop consiguiera su especial 3 ¿por qué? porque en este nodo constantemente me iban a estar anulando mi mejora de armadura y esto se debe al nodo de robo de mejoras que tiene este nodo local como tal entonces quería si baitear puro especial 3 porque pues gracias al potenciador de invulnerabilidad no recibo daño y pues puedo controlar muy bien la pelea de esa manera puedo seguir acumulando desventajas de rotura no me importa realmente las desventajas de aguijón por eso es que tiré el especial 2 incluso yo teniendo 2 aguijones le cargo de nueva cuenta el especial 3 y simple y sencillamente esperando de nueva cuenta que me tire otro especial 3 para que pues no haya ningún problema no me tire el especial 1 que no me deje incineraciones no se vuelve imbloqueable etc. si una pelea super segura les digo teníamos todavía un golpe disponible del especial de otro especial 3 de él pero no lo tiró afortunadamente conseguimos la reliquia termino mi combo lo combino con la reliquia y vuelvo a hacer otro combo combinando con el especial pero pues se murió justo antes de tirar el especial entonces al final lo bajamos sin problema alguno nos sirvió bastante ese potenciador de invulnerabilidad y ahora para la siguiente pelea amigos me quité las maestrías suicidas contra esta dominó perdón me quité la resonancia esa maestría de resonancia hace que puedas recibir daño de fallo crítico aunque tus personajes sean inmunes a la reducción de precisión de habilidades entonces si o si cuando utilices a un personaje que es inmune a esto debes de quitarte esa maestría de resonancia en dado caso que quieras pelear contra dominó para que no recibas daño de fallo crítico una vez haciendo eso es súper sencillo la verdad esta pelea no me preocupaba para nada incluso si yo llegaba yo a activar alguna mejora no había problema en esta en esta pelea realmente estaba muy sencilla era cuestionada más de hacer especial 1 constantemente y no iba a haber problema y listo vieron que terminé prácticamente al 100% de vida y ahora sí para finiquitar nuestra participación en esta guerra amigos de hecho creo que fui el último de moverme me tocaba bajarme a Emma Frost en el nodo de Conflictor y en este nodo lo único que tenía que preocuparme era de que eludiera yo bien los especiales invertidos de Emma Frost no son un problema la verdad tanto el especial 1 como el especial 2 son muy fáciles de eludir pero teníamos que tener en cuenta que si me comía un solo especial 2 aquí con esas eficiencias y porque esa Emma es rango 3 pues obviamente podía complicarse el asunto entonces estaba yo en mi plan era de que solamente baiteara yo especial 1 porque el especial 2 quieras o no si eludes un poco tarde se puede complicar pero hubo un momento en la partida ya casi al final que me sentí con la confianza necesaria para decir sabes que vamos a cargarle el especial 2 realmente me da igual Emma Frost no es inmune a rotura amigos entonces aunque esté en forma de diamante le vas a dejar la rotura y aquí justamente le cargo el especial 2 lo eludo sin problema alguno y listo amigos pelea super sencilla y al final amigos terminamos ganando esta guerra amigos habíamos dado 10 bajas en total palo solamente se había movido como 5 nodos y llevaban creo que 0 bajas ya de ahí con el tiempo fueron incrementándose hasta que creo que terminaron dando como 20 bajas aproximadamente muy buena guerra de parte nosotros decidimos movernos muy temprano y nos resultó en esta ocasión así que pues bueno nos vamos con otra victoria en esta temporada amigos por el momento seguimos en top 10 esperemos poder mantenernos ahí pero sabemos de primera mano que si entre más nos mantengamos en mejores posiciones más probabilidades de enfrentarnos alianzas muy fuertes entonces si bueno esto ha sido todo por el video de guerra amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuincia mucho bye bye